Jajajajaja Por lo que tengo Tiki amigo mio Y envidian lo que tengo Pero solo Dios Es mi amigo verdadero Ellos están al lado de mi Por lo que tengo Pero me critican a mi Por lo que tengo Tiki amigo mio Y envidian lo que tengo Pero solo Dios Es mi amigo verdadero Hay uno que me critican Por lo que tengo Hay muchos que me difaman Por lo que tengo Y que diablo es que tengo Tengo un maldito flow Un maldito suave Oigan mi gente lo nuevo Que yo aquí le traje Estamos puestos pa' la vaina Sin entrar en detalle Estamos puestos pa' cuarto Ellos que se maten Siempre en pinta, siempre en flow Siempre en la calle amamos todo Por eso voy subiendo Y ellos descendiendo Siempre en pinta, siempre en flow Siempre en la calle amamos todo Por eso voy subiendo Y ellos descendiendo Ellos están al lado de mi Por lo que tengo Por lo que tengo Tiki amigo mio Y envidian lo que Por lo que tengo Por lo que tengo Pero solo Dios es mi amigo Pero solo Dios es mi amigo verdadero Y ellos Tú sabes que es lo que es DJ fama El marciano de este lado La compañía Ya tu sabes que es lo que es La que es lo que es Ya tu sabes que es lo que es ¡Gracias!